...de otro ministro, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, que no suele declarar mucho a los medios de comunicación, pero esta vez se ha referido al por qué la presidenta guardó tanto silencio. Han sido 93 días que no declaró hacia la prensa, y esta es la explicación del ministro de Energía y Minas. Tenemos una prensa de Andrés, y realmente también, que acorrala demasiado a la presidenta y ella también, como ser humano, tiene derecho a no responder, pero obviamente que al final, hable o no hable, deben ser los resultados del gobierno, los resultados ya, el crecimiento económico. Bueno, el ministro Rómulo Mucho se suma a la defensa férrea que hacen varios ministros al silencio de la presidenta Dina Boluarte. Acorralan, dice la presidenta, a los medios, acorralan a la presidenta. Pero no han entendido, no han entendido. Yo siempre cito, por ejemplo, las palabras del presidente chileno Gabriel Boric, las que dio en el Día Internacional de la Prensa, reconociendo que la prensa chilena había incomodado a su gobierno y que había cumplido con su rol fiscalizador de incomodar justamente a las autoridades. Pero parece que eso no se entiende muy bien de parte del Ejecutivo, menos de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Bien, cambiamos el...